Noche del domingo y aunque el ganador era Claudio Régo, la llegada de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, atrajo todas las miradas. Oye, ¿viste el resultado de la encuesta racial? No, si venía viajando. Y es que algunos sondeos muestran a Proboste la vinijado en empate técnico por las preferencias presidenciales. Y aunque la democracia cristiana todavía no define oficialmente a su abanderada, este martes anunció un acuerdo clave junto al PS y al PPD. Es por eso que anunciamos que construiremos con todos una alternativa para nuestro país. Para eso necesitamos dos componentes. Primero, un pacto parlamentario común y segundo, una candidatura presidencial unitaria. Nos parece imprescindible generar una candidatura unitaria, que sea expresión de los anhelos de cambio de la ciudadanía. Un acuerdo para una candidatura presidencial única, que se podría traducir en un choque entre Proboste y la candidata del PSPPD Nuevo Trato y el Partido Liberal, Paula Narváez. La exministra aún no despega las encuestas y sus partidarios piden realizar una primaria ciudadana para zanjar al presidenciable. Por lo mismo celebro que hoy los partidos y movimientos que represento hayan establecido que el mecanismo sea el de primarias ciudadanas. Porque antes de definir un nombre, lo que nosotros tenemos que ser capaces de establecer es cuál es la propuesta que desde la oposición se hace al país. En paralelo, el acuerdo anunciado este martes dejó a otros en el camino. El Partido Radical, cuyo candidato Carlos Maldonado fue el único en ir a inscribirse en las fallidas primarias de unidad constituyente, se mostró sorprendido. Ahora seguimos adelante con nuestra candidatura con más convicción que nunca, fuera la calculadora. El plazo para inscribir a los candidatos presidenciales definitivos vence el 23 de agosto. Y ya está sobre la mesa que la oposición pueda llegar dividida en dos candidatos a los comicios del 21 de noviembre.